Cómprame mamita No tengo ni siquiera ni un juego, que ganas que siento de echarme a llorar Pero un día cualquiera, desde una terraza, el hijo de un rico a la calle arrojó Un juguete viejo, que no le importaba, y el niñito pobre, tras de aquel corrió Un grito de muerte, se escuchó en la calle, y el freno estridente, de un carro se oyó Era el muchachito, casi agonizante, que por un jueguito, su vida perdió Adiós madre mía, me voy para el cielo Donde mil juguetes, muy lindos tendré Cárritos y aviones, y un patito donal Y allá con el niño, te voy a jugar Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias!